Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la lucha durante el transcurso de este vídeo verás algunas declaraciones y te recomiendo que respires con tranquilidad porque pueden desatar episodios de ira e indignación son realmente el reflejo de la falta de humanidad reinante en el mundo o quizás simplemente muchos estamos errados cuando manifestamos que hay falta de humanidad en muchas personas probablemente lo más normal y natural es que cuando hablamos de humanidad estemos hablando de egoísmo mezquindad falta de empatía y una hipocresía infinita ya lo decía el filósofo medieval thomas hobbs el hombre es el lobo del hombre o sea que el ser humano es malo por naturaleza no sé qué pensás vos pero no sería malo analizarlo porque desde que somos niños desde la familia y la sociedad nos empiezan a enseñar normas morales para lograr convivir en conjunto y no comernos unos a los otros desde la neurociencia y explicaciones para esto por ejemplo que el cerebro busca la satisfacción inmediata y si no nos inculcan normas morales socialmente consensuadas simplemente acabaríamos con la vida de la otra persona para arrebatarle lo que nosotros necesitamos en fin todo esto da para un amplio e interesante debate pero si me remonto a los hechos históricos jamás han dejado de haber guerras y conflictos de todo tipo desde que el ser humano habita en esta tierra y por algo las enseñanzas de alguien tan inteligente y observador como nicolás maquiavelo siguen vigentes desde hace 500 años el ser humano es un ser egoísta que se preocupa por sus propios intereses dicho esto y siguiendo con este hilo la guerra en ucrania continúa y por las declaraciones de sus actores pareciera que nunca tendrá fin verlo al comediante senensky decir estas cifras hace pensar lo desesperado que está para que no paren de mandar ayuda de occidente en serio puede haber algún mandatario que crea en esto es todo blanco y es todo blanco, por lo que es absolutamente todo es una persona que se ha hecho absolutamente maquina cada persona es gran parte de nosotros y es muy gran parte de nosotros y es muy gran parte de nosotros 31 tis.c.a. 19 tis.c.a. ucranianos oiscovianos se ha hecho en esta guerra ni 300 tis.c.a. ni 150 tis.c.a. que se ha hecho Putin con su brujo de su bolos de la guerra en el cabello La respuesta no paró en llegar desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Lo interesante de todo esto es que no es necesario apoyarse en fuentes rusas para hacer conclusiones de la realidad del por qué el conflicto en Ucrania, ya que importantes políticos de Estados Unidos lo explican a la perfección. Lo que significa que hay que comprar las armas de Northrop, de los militares de los militares que profitaban de la guerra. Lo que hicimos fue que nos hagan el gobierno de la Ucrania. ¿No? Se vino a la Ucrania antes de... Nos hagan el gobierno en 2014. USAID, que ha gastado 5 billones, que es un fronteo para la CIA, que todos reconocen que se acuerdan, se hagan en el y se hagan a revolución, lo que se llama el Madon Rebellion, donde hubo estos protéctos y se hagan con el overthrow de la gobierno electra de la Ucrania, que quería mantener la Ucrania neutral. Yaganovich quería mantener la Ucrania neutral. Realmente, esta guerra se empezó en 2014. 14,000 étnicos que se han matado, y Putin kept diciendo, que están matando a la gente, que está tratando de tener un acuerdo de paz. Especialmente, Donbass y Lugansk, entonces, voten de 90 a 10, a la gente, a la Fuerza de nulo. Putin says, no, no quita la Ucrania, que no quita la Ucrania, no quita la Ucrania, pero nos devolvan a la Ucrania. y no lo han signado y él sentía en 40,000 y ya está 40,000 y no es alguien que quiere conquistar la ukraine es una nación de 44 millones de personas todo lo que quería era la gente de la negociación ¿estas Rusia el buen amigo? no, no, no fue lo que lo que Rusia hizo Te pido una cosa, te espero en mi canal Telegram, Diego en la lucha. Allí no hay censura y pongo todas las imágenes e información por más fuerte que sea. Lo que los medios no muestran, yo lo muestro en mi canal Telegram, Diego en la lucha. Te espero. Lo que verás a continuación no es apto para personas que sufran de males estomacales. Así que puedes usar todas las relaciones que quieras, incluidas las armas que vendes a Israel para asegurar que este plan está en el camino correcto para implementar, considering que tenemos un tiempo corto entre ahora y November. Una cosa que voy a decir sobre eso, que la gente tende a olvidar, es que Israel, como otros países en la región, es un país soberano que hace sus propios decisiones. Los Estados Unidos no dicta a Israel lo que debe hacer, solo como no dictamos a cualquier país lo que debe hacer. Nos presentamos lo que creemos, 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 nos presentamos, no, pero vamos. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, informa que desde la Unión Europea y la OTAN están evaluando enviar tropas a Ucrania, y mientras habla se lo nota bastante preocupado, recordemos que desde Rusia ya avisaron que eso generaría una escalada del conflicto. El primer ministro de la Unión Europea y la OTAN no es la OTAN, Uraín. Rápido, que no se trata de cumplir el objetivo del que se espera de eso, que se desarrolla un impacto en el presidente de la Federación de la República de la República de la República de la República de Rusia y el administración de los russos, que se va a ir a una acción. Por lo mismo, pensamos que este proceso es un proceso que va a ir a una gran escalación de peso de agua. Gran indignación generó Joe Biden luego de que se haga viral este video, que nos habla de Gaza de manera muy tranquila, como demostrando que quizá lo que sucede allí como que no le interesa demasiado. El video que verás a continuación es imperdible. ¿Por qué? ¿Por qué que ustedes están con la bandeja de Israel? Porque somos cristianos, así como Israel. ¿Mas Israel no es Cristo? ¿Vocés sabe de eso, no? ¿Mas Israel nos representa? ¿Nos somos socialistas? ¿Nos somos comunistas? ¿Y Israel está como nosotros? ¿Y a señora por qué? Porque entre estar a favor de terroristas, nosotros estamos con Israel. ¿Por qué? ¿Por qué estamos con Israel? ¿Por qué apoyar a Israel? ¿Por qué? Porque no son terroristas, porque son contra o Hamas, porque o Hamas… ¿Y nosotros somos contra o Hamas? ¿Nos somos contra terroristas, contra o terrorismo. ¿Y ahora las personas están mostrando Israel en ataque, matando crianças y mujeres? ¿Y eso no preocupa? ¿Y ellos están se defendiendo porque ellos fueron atacados. ¿Pegaron as personas, buffs en fractados, a ustedes enfrentaron durante el hogar myself? ¿ 沒有 han dejado las personas, as personas vivas en el trecho, mataron pour votar Ganze computed probablemente del trasero. ¿Estácían los cuerpos de mujeres, las mujeres y tenían unas palabras que estaban al bajo, enteros del virus? ¿Y nosotros будут apoyar un terrorista como ese? ¿No, estamos con Israel indiviendo positivo? ¿Eres probablemente eso no fortalece Kam presents. ¿Tiense es posible dejarlo hasta allá? ¿Y a su conclusión, ¡way! ¿De haber necesitada? ¿Ok, d mundo a esos giantores, picturesos que estaban, van a ver la seguridad. ¿Qué pensás de lo que acabas de ver? Leo tus comentarios Te pido que te suscribas a mi canal Active la campana de notificaciones En la opción todas Eso es muy importante Le des pulgar arriba y compartas Muchas gracias